Este sector es auspiciado por... Hola Bolivia entera, bienvenidos a un nuevo programa de A su Casa y Punto. La verdad es que esta vez lo voy a disfrutar mucho porque vamos a conocer y a descubrir una linda mujer que se está atreviendo a hacer pastrami en Bolivia. Y hoy junto a Famosa vamos a hacer una pasta con pastrami. Hablo de María Eugenia Bullaín, una linda mujer joven que se está capacitando en Chile en todo lo que es embutidos y ella nos va a contar un poco más acerca de su experiencia. Así que me encantaría que se enganchen con nosotros para que vean hoy una mujer que está haciendo y que está trabajando con embutidos artesanales. Vengan, acompáñenme. Está Lleninga en la cocina, escucho Bulla. Ni sabe que voy a entrar. Aquí está, aquí está, ve, sabía que ni sabía que iba a entrar. No sabía, sabía que te iba a sorprender. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas, contanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una pasta corta con espinaca, ajo, mucha crema, queso y sobre todo pastrami. ¡Ay, nada más! Principal, sí, sí, me gusta comer rico. Bueno, y ya de ahí nos vas a ir contando acerca de este lindo emprendimiento que me parece súper interesante. Pero nos vamos a la cocina. Oye, está inundada tu cocina. Sí, todo el mundo invité. Vino, vino, hasta mi negrito vino acompañándome. Vamos a ver a quién nos topamos en la cocina. Aquí nadie se escapa, de aquí nadie se escapa. Ahí está, hecho el que no quería salir. Hasta la gente de famosa se vino a acompañarnos en una su casa y punto. ¡Qué bueno! Mauricio Celada, la encargada de marketing de famosa. Hola, Mau. Hola. ¿Cómo va? Te aprovecho porque mira que esto nunca sucede, así que hoy que alguien de famosa nos está acompañando en una su casa y punto, ¿qué tal hago mi trabajo? Muy bien, por eso seguimos apoyando en su punto, dale. Un regalito de famosa para vos. Gracias. Tenés de todo individual. Y ya está con su nuevo empaque, mira, ¿viste? Sí, vi que viene con vitamina, me encantó el nuevo empaque. Felicidades, Mauricio, a todo el equipo de famosa. Me encantó y me encanta cocinar con famosa. Es súper cómodo. Bueno, aprovechamos entonces acá también y contanos, ¿con qué pasta vas a trabajar ahora? ¿Corta? Es una pasta corta. ¿Qué se llama? ¿Cómo tirabuzón, no? Es como un tirabuzón, es una pastita corta, súper fácil de comer. Generalmente, a mí comer estas pastitas cortas con crema, las como con cuchara. Me encanta comer con cuchara. ¿Te gusta cucharear? ¡Ay, me encanta! Todo picadito, como para echarse en la cama y cucharear. Te digo que a mí también me gusta más y es la corta ahuecada, porque en el agujerito es que se mete todo el sabor, ¿no? El sabor y toda la salsa y absorbe mucho más salsa. Entonces, ahí hay que batir y esperar de 6 a 8 minutos que esté lista la pasta. Y dejo sabor. Por un lado, la pasta cortita, famosa, medio paquete ocupaste. Medio paquete. Comen 3, 4, tranquilamente. Sí, medio paquete y la mente come 4 personas. ¿Ya estuvo, querida María? Ya estuvo súper fácil y se ve rico. Así que echar el agua, más ya dan ganas. Así no, más ya dan ganas. Una mantequillita y listo. Sí, ya está, con unas hierbitas. Listo. Aquí tengo 3. Pues ya estás arrancando con la salsa. Claro, esto es para la salsa. Entonces voy a echarle un poquito de ajo para darle sabor. Y después ya empezamos a saltear los champiñones, el pastrami en cubito y la espinaca. Este es el pastrami que hace Gullain. Es una carne de res curada, luego ahumada, ya nos va a ir contando los procesos. Pero para quienes por ahí se preguntaban, ¿qué ingrediente es el pastrami en esta receta? Esto es el pastrami. Y es un producto artesanal, ya luego lo vamos a estar conversando en la mesa. Ah, y ese lo tenés en cubito. Y este lo tengo en cubito, es por un tema de comodidad. Porque a mí cuando cocino y hago platos, me gusta usarlo así en cubo. Para comerlo. O sea, más si es con pasta corta y ahí cuchareas una vez. Cuchareas una belleza, con harta, salsa y pastrami. Esto es crema de bolsa. Esto es crema de bolsa. Lo que te pasa es que mucha gente cuando uno pone crema de leche en recetas, por ahí cree que es la de lata para cocinar, mejor la de bolsa. Es mejor la de bolsa porque hay que dejarlo en pico. Tiene que hervir. Ay, le he hecho tu pimentero, así, ¿eh? Para darles... Ay, a mí me encanta la comida con harta pimienta. Y recién molida. Y recién molida, es el toque y ahí. Y me falto un poco de salsa. Ya después vamos a probar. Huele deli. Entonces hay que esperar un ratito. Y echamos el pinaca. Y esto se reduce a rato. Sencillísima la receta. Bueno, y lo que yo disfruto mucho de esto es a su casa y punto. Es que de verdad el ama de casa entiende que la vida en la casa tiene que ser más sencilla a la hora de cocinar. Hay cosas súper sencillas que no me he tardado en esto más de 10 minutos en hacerlo. Y tiene que cocinarse y ya. Ya tenemos listo el fideo. Y falta unos 6 minutos que cocine la salsa. Y ya estaríamos, ¿no? Y un toquecito de queso encima. ¿Estábamos con queso? Sí, a mí me encanta el queso. Yo puedo comer queso con queso. Ese es parmesano, ¿sí? Ese es parmesano rallado. Un poquito. Y después yo cuando me cierro de mi plato, le echo un poquito más. Entonces vamos a vaciar yo creo la pasta. Y ya estaría listo el fideo de pasta corta con pastrami y espinaca. Bien cremosito. Súper cremoso. Mira que hasta te da la opción quienes por ahí cocinan más temprano y después van y se alistan y acomodan la casa de tenerlo en la fuente y después gratinarlo. Lo gratinan y le ponedas más queso. Querida María Eugenia, tomamos, comemos, charlamos. ¿Qué hacemos? Primero comemos y después charlamos. O ambos. Ya. Bueno, comamos para que no se enfríe. Esta pasta se la ve buenísima, de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera, no le sentí bien el sabor. ¿De nuevo? Y ya el montonazo. En su punto. ¡Mmm! ¡Mmm! Yo que no soy tan come crema, esta, pero la espinaca me equilibró todo. La respuesta es que a mí me encanta meterle vegetales a todo, a todas las pastas, arroces, risotto. Me encanta comer vegetales. Bueno, nena, antes de la conversa, un salud y gracias por recibirnos en tu casa, por enseñar esta receta tan linda y por atreverte, porque no todas las mujeres nos atrevemos a hacer cosas, jovencitas, hacer cosas solas y hacer cosas además, hablando del pastrami, que están un poquito más catalogadas a varones y varones grandes. Entonces, salud por eso, salud por vos y ahora nos consta. Sí, como vos decías, este es un, todo el tema de ahumados, curados, trabajar con carne, es del 90% dedicado a los hombres, ¿no? O sea, es un hombre el que lo hace, vos vas a las carnicerías y son hombres. Hay pocas mujeres, digamos, en este rubro. Y especialmente en Bolivia, no... ¿En Bolivia? Creo que nadie hace pastrami, excepto vos. Sí. O por lo menos... Claro. Diversificado, no lo veo, no está expuesto. La verdad que no, no, no hay. Y yo comencé con el tema del pastrami porque en los viajes que hacía al exterior, me encanta el sándwich de pastrami. Entonces, yo estaba aquí y tenía deseos de comer pastrami y yo que viajo bastante por mi trabajo, me iba a Sucre, estaba en Cochabamba, trabajaba en La Paz y tampoco nunca encontraba un sándwich de pastrami. ¿Hace cuánto que te estás dedicando a... porque vos no has dejado tu trabajo, vos sos de profesión abogada, correcto? Soy abogada, claro. Yo soy abogada hace ocho años. Sigo trabajando como abogada. Me encanta lo que hago, mi profesión. Y me voy a morir siendo abogada, pero este es un hobby que tengo y que me encanta. Me relaja. En realidad no lo veo... ¿Lo disfrutás? Sí, lo disfruto. No lo veo como un trabajo y que tenga que hacerlo por obligación, sino es por gusto. Porque me gusta, me gusta cocinar, me gusta que las personas de mi alrededor coman rico, coman sano, coman saludable. Y si vos me ves aquí, digamos, no es que yo sea la persona más fitness del mundo y sea flaquita. Pero me gusta comer bien y saber qué es lo que estoy comiendo de una manera saludable. Yo sé cómo ubicarte y me encanta tu producto y lo consumo siempre. Me encanta, lo disfruto. Para mí en casa, para un tema saludable en sanduichitos, en pasta, solo con ensalada, para juntes y lo que fuera. Pero si la gente dice quiero, porque estos nos ven en todo Bolivia, y dicen, bueno, yo quiero probar este producto. ¿Cómo te pueden ubicar? Ah, ya yo tengo mis redes sociales, es Bullaín Charcuterie. Y cabe aclarar que Bullaín es mi apellido. Y el charcuterie es el... Móntramelo, por favor, para qué. Sí, esto es papel, digamos. Entonces estamos tratando de cuidar también y preservar el medio ambiente. La charcuterie es el arte de preservar las carnes. ¿No? Y también son las tiendas donde venden carnes, jamones embutidos, todo curado en sal y de manera artesanal. Entonces por eso le puse mi apellido Bullaín, el charcuterie, que es charcutería, pero en francés, digamos. Te invito a que cocines en En Su Punto. Ay, súper feliz, me encanta. ¿Sí? Me encanta el programa, voy a ir a cocinarle. Mira que los miércoles tenemos un espacio para chef invitado. Siempre van chef, pero vos la verdad es que estoy segura que nos vas a dar tremendas recetas para poder compartir con el ama de casa. Muchísimas gracias por recibirnos en tu centro de producción, en tu casa, abrirnos este espacio que es solo de ella, íntimo. No lo comparte con nadie, En Su Punto ha podido estar. Y ustedes en casa, ya saben, Bullaín Charcuterie, ubiquen en sus redes. Y muchas gracias a Famosa. Lo más importante el día de hoy es que Famosa le abre las puertas a estas pequeñas emprendedoras artesanales y siempre están acompañando. Salud por nada más, por el emprendimiento y la gente que se atreva a hacer cosas. Sí, aprovechen. Sí, no tengan miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a emprender cosas solas, pero de a poco se puede. O sea, siempre está la familia y los amigos para apoyarte, para ayudarte. Y se puede, es cuestión de actitud y atreverse. Anímense ustedes en casa. No nos cambien, seguimos con mucho más de En Su Punto. Nos vemos por ahí. Adiós. Este sector es auspiciado por En Su Punto. Nos vemos.